Desde hace tiempo que no te veo mami, quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mi, que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash Con junto de nada hay una surf, Force One, es rapera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Entendome como cuando la conocí, me gaité contra la pared, esta noche solo era pa' mi Entendome como cuando la conocí, me gaité contra la pared, esta noche solo era pa' mi Le canto al oído, la beso en el cuello, le aprieto la nalga, le jaló el cabello Es una chimbita que vive en Medallo, y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte, y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan, y la baby se me pega con un rico splash Un conjunto de night, una surf, Force One, es rapera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Entendome como cuando la conocí, me gaité contra la pared, esta noche solo era pa' mi Tentándome como cuando la conocí, me gaité contra la pared, esta noche solo era pa' mi Dímelo coque, esa baby es la sensación del bloque, dímelo Juanca, pero los que le tiraron los dejamos en la banca Siempre original gangsta, dímelo Juanca, igual que el pizza le vamos a killing You know what I'm saying, es el cantante del ghetto mi amor Llego a la disco vestido de Jordan, y la baby se me pega con un rico splash Un conjunto de night, una surf, Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar